Muy buenas a todos Hoy les traigo un video De como escribir My Pocket Edition Gratis y normal Lo único que tienen que hacer Es ir al Chrome Ar Aquí Esperar y buscar Tutu App Esto que ven aquí Lo instalan Una vez ya Instalado Yo ya lo tengo También Minecraft Perdón Van buscando juegos Hasta encontrar Minecraft Pocket Edition Este O la de la caja Cae los dos Ya descargados Puedes hacer eso Si quieres Esto que están hackeados Tenemos un fronter Eso Les hablo mucho Entonces Así es como se descarga Minecraft Pocket Edition Y todo eso Entonces Nos vemos Y pues Luego Que vean como Inicia la sesión Les aviso Ok Bye Bueno Les vine diciendo eso Bye